¿No te acuerdas? ¿Quién se acuerda? Está la bisectriz interior. ¿Y cuál más? Bisectriz exterior. La exterior, ¿no? La exterior, por si acaso, solamente la pueden ver si trazan la bisectriz exterior. O sea, perdón, si prolongan un lado y se forma el ángulo exterior. Por ejemplo, fíjense que acabo de prolongar el lado de negro. El otro lado, y acabo de trazar la otra bisectriz, ¿no? Para el mismo ángulo, ojo, miren, ahorita van a ver. Para este ángulo, bueno, aquí se va a partir esto en dos. Dos ángulos iguales. ¿Está bien? Entonces, aquí está. Esta de aquí se llama bisectriz exterior, y esta de aquí se llama bisectriz interior. Obviamente nos estamos refiriendo a un ángulo. Ese ángulo es este, ¿no? Para ese ángulo, la línea de verde que está partiéndolo directamente se llama bisectriz interior. Lo vamos a escribir, por si acaso. Mientras que la otra se llama bisectriz exterior, ¿no? Listo. ¿Por qué estamos estudiando esto? Ahorita les explico. Lo que ahora quiero ver es... Esto. Hay una propiedad bastante interesante. ¿Quién me dice cuánto vale este ángulo? Este ángulo de aquí. Por favor, está prohibido el chat. Está prohibido el chat. ¿Cuánto vale ese ángulo? ¿Quién me dice? 90. Claro. Ángulo recto. Ángulo de 90 grados o ángulo recto. Muy bien. Ese es muy importante. Es una propiedad. Para un mismo ángulo, la bisectriz interior y el exterior, forman 90 grados. De repente todavía no lo vamos a usar, pero más adelante sí. Ahora. Uy, he puesto bisectriz, ¿no? Ya ustedes lo corrigen. Recuerden que los apuntes todos se los doy, así que todavía no copien. Van a copiar sobre mis apuntes. Esto. Tienen su material también a la mano. Lo siguiente es hablar de las líneas notables. Ya hablamos de una. ¿De qué línea hemos hablado? Xavi Anderson, ¿de qué línea hemos hablado ahorita? De la bisectriz. ¿Y ahora de qué vamos a hablar? Divina. ¿Qué vamos a hablar, muchachos? De la mediana. De la mediana. ¿Qué será la mediana? La mediana es una seviana, de lo que ahorita vamos a contestar, porque seguramente alguno quiere saber qué es una seviana. Ahí está nuestro triángulo. Están nuestros tres vértices. Y una mediana es una línea que sale de un vértice y que llega al punto medio del lado opuesto. Por ejemplo, aquí hay un lado, aquí hay un punto medio. Eso quiere decir que estos dos segmentos van a ser iguales. Vamos a ponerlo bien bonito esto. Los segmentos de aquí son iguales. Por esa razón, ese punto es punto medio, ¿no? Punto medio. Digamos que este vértice se llama A. Y este vértice se llama M. Entonces, ¿quién es la mediana? ¿Cómo se llama la mediana? A. M. Correcto. No se olviden que esos segmentos de verde tienen que ser iguales. Ahora, por si acaso, vamos a hablar de un término muy general. ¿Qué es? El término, que ya lo mencioné antes, seviana. ¿Qué es una seviana? ¿Quién me dice? ¿Qué es una seviana? ¿Quién me dice? A ver. Es un segmento de un vértice conjunto cualquiera del lado opuesto a dicho vértice. ¿Tienes un librito ahí o te lo sabes de memoria? Cuéntame, cuéntame, cuéntanos. ¿Activa tu audio? ¿O lo tienes de un cuaderno o te lo sabes de memoria? De un cuaderno, profesor. Muy bien, Chavi. Así como Chavi, todos deben tener sus cuadernos, sus libros a la mano para que contesten más rápido. No sé, seguramente, seguramente, creo que, espero que no, pero algo me dice que la mayoría está en su computadora mirando y esperando. El profesor diga todo y no tiene ningún lapicero, un lápiz, un cuaderno para anotar algunas cosas o para hacer algunos cálculos. Por si acaso, que sea una clase virtual no significa que no van a tener sus cuadernos donde anotar o donde estar trabajando, porque yo hago preguntas y ustedes tienen que contestar. Cuando hago preguntas teóricas, obviamente necesitan un material teórico, o el que se les imprimió, o se les dejó en el classroom, o el que ustedes tengan a la mano, porque sería irresponsable no tenerlo. No es, me siento y escucho, es me siento, participo, estoy activo, tengo mi cuaderno. Entonces, como dijo Chavi, por ejemplo, aquí yo tengo un triángulo, voy a marcar un vértice, por ejemplo este de aquí, vértice B. Una seviana une un vértice del triángulo, digamos el B, con un punto del lado opuesto, por ejemplo, esto es una seviana. Ahora, la seviana, en el concepto que nos ha dado, es más general. Ahorita voy a explicarlo. Vamos a ver, la seviana es más general porque dice, bueno, porque en realidad puede ser tomada como interior o exterior. Ejemplo, desde B ha salido una seviana interior, pero también sale una línea amarilla, que es una seviana exterior. B, P es interior, anótenlo en su cuaderno porque eso no lo voy a anotar aquí. Y B, Q es una seviana exterior. Vamos a ver si han entendido. Señor Ángel, CM. ¿Estás ahí? Sí. ¿Qué es una seviana? Ángel. ¿Qué es una seviana? Ahorita Mayra, ¿qué es una seviana? Abimael Quispetávez, ¿estás ahí? Ahí está Mayra, ahí está Mayra. Es un segmento de recta que une un vértice de un triángulo con el lado opuesto a este. También se le conoce como transversal a una recta. Ya, muy bien. Para resumir, tú has dicho, es un segmento de recta que une un vértice. ¿Quién sería el vértice en este dibujo? A ver, te voy a mostrar el dibujo. ¿Quién sería el vértice en ese dibujo? O sea, todo el dibujo. ¿Quién sería el vértice en ese dibujo? ¿El amarillo? No. ¿Quién sería, muchachos, el vértice? ¿La B? En general. La letra B sería el vértice. El triángulo sería el ABC. ¿Está bien? Muchachos. Acorde. El vértice es este. Porque Mayra ha dicho, es un segmento que une un vértice con el lado opuesto al vértice. ¿Quién es el lado opuesto a B? ¿B? No. A ver, Leonardo. AC. Bien, AC es su lado opuesto. Lo voy a resaltar de celeste. AC es el lado opuesto al vértice B. Entonces, ahí va el término seviana. Seviana une B con un punto del lado opuesto, que es B. ¿Y por qué Q cumple? Porque Q también es un punto del lado opuesto, pero no está en el lado estricto, sino está en la prolongación. En la prolongación. Entonces, seviana es un término más general para cualquier segmento. Mediana, altura, bisectriz, son todas sevianas. Son todas sevianas que tienen propiedades generales. Vamos a ver. Otra seviana. ¿Cuál es otra seviana? La famosa. Al. Complete. Altura. Altura. ¿Y qué es? ¿Qué es? A ver, lean, lean, lean. Uno que lea. Es aquel segmento perpendicular a la recta que contiene un lado del triángulo. Muy bien. Entonces, si nosotros hacemos un dibujo, por ejemplo este. Ta, ta, ta. Una altura, por ejemplo, la altura desde este vértice C. Es una seviana también, pero dice que es una seviana perpendicular. Perpendicular. ¿Qué significa perpendicular? Que forma 90 grados. Esa es la clave. Forma 90 grados. Con este lado de aquí, ¿no? Que tiene estos dos vértices. Este y este. Esta es la clave. Este 90 grados. Si en este 90 grados es a seviana, digamos CH, deja de ser altura y pasa a ser cualquier otra cosa. ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ya, vamos a preguntarle a Maxwell, entonces, que he entendido. Si no he entendido, se explica de nuevo. Hay un triángulo especial, este que tú ves aquí. ¿Qué tipo de triángulo es el último que acabo de dibujar? ¿Qué tipo de triángulo? ¿Mayor de 130 grados? ¿Acutángulo? No, no es acutángulo. Acutángulo. Es acutángulo. ¿Por qué? Porque es mayor que 90 grados y menor que 180. Profesor, ¿por qué su ángulo mayor? Uno de sus ángulos es mayor que 90 grados. Correcto. Tenía que haber especificado así, Maxwell. ¿Qué es lo que es mayor a 90 grados? Obviamente tiene que ser un ángulo. Este ángulo es mayor a 90 grados. En este triángulo, bueno, como para añadir algo, todos los triángulos tienen tres alturas, fíjate. Ta, ta y ta. Ahí está. Tres alturas. Esas dos de amarillo y la de negro. Por cierto, las tres siempre coinciden. Y les voy a dejar en el chat. Unos videos que estoy haciendo donde de repente ustedes pueden adelantar algunos temas. ¿Está bien? ¿A qué me refiero por adelantar algunos temas? Que pueden aprender más cosas de geometría que vamos a avanzar más adelante. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Sí, profesor. Por ejemplo, son videos bastante cortos y estoy casi seguro que los van a poder entender. Están hechos como para ustedes, así que les voy a colocar el enlace. Y ahí pueden aprender ustedes de repente algo. Es sobre el baricentro. ¿Ustedes saben lo que es el baricentro? Muchachos. No, la intersección de las tres alturas. Ah, ahí hay una casi, casi. No es la intersección de las tres alturas, pero es la intersección de trece vianos especiales. Si quieren saberlo, vean el video. ¿Está bien? ¿Qué está hablando? Ya, ven el video ese que acabo de dejar en el chat. No lo vean ahorita, sino lo ven después. Son videos bastante cortos y que les van a servir a ustedes, sobre todo, que están empezando en geometría. Entonces, todo triángulo tiene tres alturas. Este triángulo que he hecho también tiene tres alturas. Este triángulo de aquí tiene tres vértices. Y de cada vértice sale una altura. Bueno, pero lo particular, en un triángulo, obtusángulo, es que la altura no cae dentro. Bueno, dos de las alturas no caen dentro del triángulo, sino caen fuera. Haciendo ver así lo útil que es el concepto seviana exterior. Por ejemplo, aquí, yo tengo que prolongar la línea de rojo. Y recién la línea de celeste va a formar 90 grados. Por supuesto, la línea de celeste está hecha para que formen 90 grados. Igual en el otro lado, ¿está bien? Las alturas de un triángulo obtuso no caen necesariamente dentro del triángulo. Cuando el ámbulo es obtuso, hay dos alturas que caen fuera. Mientras que estas tres son sevianas interiores. No sé si se dan cuenta que en el gráfico izquierdo, vamos a usar nuestra famosa flechita, en este gráfico de aquí, las tres alturas están dentro del triángulo. Mientras que en este gráfico de aquí, las líneas de celeste están fuera del triángulo. ¿Se nota? Sí. Ahora, aquí hay algo especial. Miren, la otra altura coincide con las otras dos. Quiere decir que pasa por el mismo punto. Pero hay que extenderla para que se corten. Hay que extenderla para que se corten. El día de hoy voy a hacer un video acerca de esto. De las alturas. Lo voy a publicar a las... A las... Vamos a ponerle fecha para que ustedes tengan algo más que hacer. No solamente estén esperando las clases. Vamos a ponerle estreno a... A nosotros terminamos 9 y 20 más o menos. Quizás un poco antes, 9 y 10. 9 y 30 va a estar el día de hoy. ¿De acuerdo? A esa hora pueden verlo. Ya. Solo tienen que estar pendientes al canal donde está el video. O sea, si ustedes entran al chat, van a entrar a un canal. Y allí se va a estrenar. A las 9 y media de la mañana. Ahora. Esto... Sobre el ortocentro. Ahora. Aquí no puse las tres medianas. Pero ya lo pueden ver en el video. Uy, una personita más. No nadie. Bueno, dicho esto, creo que ya podemos hablar... De... El... Ángulos formados por bicicrices. Formados por bicicrices. Bicicrices. ¿Todos están viendo ahí? Entonces, habíamos dicho que hay dos tipos de bicicrices. ¿Cuáles son? Todos, por favor, participen. Bicicrices exteriores y bicicrices interiores. Muy bien. Hay bicicrices interior y hay bicicrices exterior. Lo primero que vamos a hacer es un ángulo formado por dos bicicrices interiores. Observen las líneas de verde. ¿Las ven? ¿Ven las líneas de verde, muchachos? No, no se ve. Muy bien. No. Porque todavía no las he dibujado. Pero ahora, ¿las ven? Sí. Sí. Ahí está. Si ustedes se dan cuenta, las líneas de verde forman un ángulo. Voy a preguntar. Perdón. Un ratito. Pregunta extremadamente capciosa. ¿Cuál es el ángulo que forman las bicicrices? Miren, estoy señalando cuatro. Ahorita les pongo nombre a los cuatro. Y me dicen ustedes cuál es el ángulo. Digamos que este vale A. Que este vale B. Que este vale C. Que este vale D. ¿Cuál es el ángulo que forman las bicicrices? Ángulo de 360 grados. No, no, no. ¿Qué ángulo forman las dos líneas de verde? El A, el B, el C o el D. A y C. A y C. ¿Qué opina el resto del público? ¿Qué dices tú, Leonel, Laioquín? Todos. ¿Qué nos dijo todos? Todos. ¿Quién dijo todos? Yo sí. Bien, Chuchito. Mazuquito dijo todos y tiene razón. Cualquiera de los cuatro es el ángulo formado por las bicicrices. Pero, en lo que es geometría, se trabaja usualmente con este de aquí. Con este de aquí. Con el A. ¿Está bien? ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Ya. Ahora, el triángulo tiene tres vértices. P, Q y R. De uno de los vértices no sale ninguna bicicriz. ¿Cuál es ese vértice? Q. Q. Muy bien. Entonces, ese ángulo está conectado. O sea, el ángulo que yo he resaltado está conectado. El A está conectado con el X. Mediante una relación. Aquí vamos a poner que esto es bicicriz. Para poner que es bicicriz, ¿tienes que poner que los ángulos son iguales? No. Solo tienes que hacer un símbolo que sea el mismo del otro ángulo que es igual. ¿Profe, tiene que tener menor tamaño o mayor tamaño? Es indistinto. Con que tenga el mismo símbolo, ya son ángulos iguales. Entonces, ahí yo claramente noto que esta línea es bicicriz. Y que esta línea es bicicriz. Segundo, esto... A y X están conectados. ¿Cuál es la fórmula que los conecta? A ver, Mayra, tú que tienes tu librito ahí en la mano. Que es igual a... El ángulo de P más el ángulo de X más el ángulo de R... más el de Q más el de R va a ser igual a... Más o menos. Si me dice cuál es la conexión entre... A ver, Xavi, ¿cuál es la conexión entre A y X? ¿Cuál es la conexión entre A y X? Entre esos dos ángulos. Profesor, A es igual a 90 más X medios. A ver, Xavi, ¿cuál es la conexión entre A y X? No, excelente. Esa es la conexión. ¿Cuál es la conexión entre A y X? No, excelente. Si no, excelente. ¿Cuál es la conexión entre A y X? No, excelente. ¿Cuál es la conexión entre B y X? Any equal you? A ir a A y X. No, excelente. elimination used by X. Esa es la mia. E ukejo a X. Ef. A es igual a 90 más la mitad del ángulo Pero, como yo tengo otro tipo de bisectriz No solo puedo trazar dos bisectrices interiores También puedo trazar dos bisectrices exteriores Vamos a hacer la magia, observen La magia, ahí está Mágicamente apareció mi dibujo nuevamente Claro, no está tan perfecto Entonces, ahora voy a hacer un par de trazos Vamos a trazar dos bisectrices de carácter exterior Para esto, obviamente, ya habíamos dicho Previa a esto, necesitamos prolongar los lados Pack Y pack Prolongamos Y ahora sí podemos trazar las bisectrices exteriores Zoom Uy, no se va a ver Y zoom Vamos a estirar esto un poco Y ustedes pueden ver las dos bisectrices exteriores Para que sean exteriores, por supuesto Lo que tenemos que hacer es un símbolo El símbolo de aquí Que es igual al ángulo de aquí Y el otro es igual Y el otro también es igual Correcto ¿Este escalante marca ahí? Sí Ya El ángulo Y está vinculado con el ángulo X Que es el lugar de donde no ha salido ninguna bisectriz Fíjese, el vértice Q De ahí no ha salido ninguna bisectriz No está asociado Dime ¿Qué relación hay entre Y y X? Para la próxima, todos con su material, con su librito Porque esto es importante Profesor ¿Puedes? Escucho, escucho Y es igual a 90 más X medios Está cerca, está cerca Y igual a 90 más X medios Estás muy cerca ¿Qué me dice el público? Y es igual a 90 menos X medios Correcto Y es igual a 90 menos X medios ¿Está bien? Es muy parecida a la anterior Pero con un signo menos El ángulo formado Y esta es la parte más importante Que tú te des cuenta Quiénes son las bisectrices Y cuál es el ángulo formado En este caso el ángulo formado es Y Mientras que el ángulo que no se toca O sea, del vértice que no actúa Es el X Por último nos faltan Dos tipos de ángulos más ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? O sea, un ángulo Un tipo de ángulo más Hemos visto dos bisectrices interiores Y dos bisectrices exteriores Nos falta ver ¿Cómo? Mediatriz Una bisectriz interior Y una bisectriz exterior Ahí está nuestro triángulo Y ahora vamos a trazar Una bisectriz interior Como puede ser esta Y una bisectriz exterior Como puede ser esta Profe, pero ahí no hay ángulo exterior Claro, hay que trazar Entonces continuamos esta línea Sácate Y listo Para que sea bisectriz exterior Tengo que hacer el simbolito aquí El mismo aquí arribita Y para que sea bisectriz interior Le hacemos Tac 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 Vamos a ver Voy a preguntar Digamos que este ángulo es X Y que este ángulo es Y Que me conteste cualquiera ¿Cuál es el ángulo formado Por las bisectrices? Y es igual a X medios Y es el ángulo formado Por las bisectrices Porque Y está formado Por estas dos líneas de verde Que son las bisectrices Y está formado Por estas dos líneas de verde Que son las bisectrices En este caso A está formado Por las líneas de verde Que son las bisectrices Y en efecto Está conectado Con el otro ángulo Que no se utilizó De donde no salió Ninguna bisectriz Y la conexión es en efecto Que Y es igual A la mitad De X Ahora sí Vamos a resolver problemas Las preguntas De su examen Son bastante sencillas Pero tenemos que garantizar Que ustedes Las puedan resolver Vamos a ver Un ratito Dónde está su examen Mientras aquí Vamos abriendo Lo que es Sus archivos Este es Dorados 2 ¿No? Dorados 3 Son ustedes Como en Dorados Todos participan más Pensaba que ustedes Que se van a ver Aquí está Aquí está Señores Su práctica Vamos con la primera pregunta La primera pregunta Que voy a seleccionar Es una pregunta Sobre lo que estamos viendo Que son angulitos En las Vamos a una página nueva Listo Problema 1 ¿Todos pueden ver ese problema? Sí Ya vamos a ser un poquito Más grande todavía Allí Empieza El juego ¿Ustedes ven Bicectrices? ¿Hachos? ¿Tienen Bicectrices? Ya Vamos a ver ¿Qué es lo que ven? Eso es lo más importante En geometría ¿Qué es lo que tú ves? Lo primero que tienes Que asociar Para poder utilizar Los teoremas Sobre bicectrices Es en efecto Un triángulo Ustedes me van a decir Miren La línea AE Que ahorita voy a resaltar De amarillo La línea AE ¿Qué tipo de línea es? ¿Y para qué triángulo lo es? Es la parte más difícil En geometría Tienes tantas líneas Que te puedes confundir ¿Esa línea ¿Qué tipo de línea es? Bicectriz Bicectriz P Bicectriz interior ¿Para qué triángulo? Bicectriz ¿Para qué triángulo? A, B, C Bicectriz interior Para A, B, C Profe, ¿es necesario Todo esto? En un nivel más alto Uno lo sobreentiende En su nivel Tenemos que hacerlo ¿Está bien? Por ejemplo ¿Qué línea es C, F? Bicectriz Extéril Bicectriz ¿Ves cómo hay duda? ¿Ves cómo hay duda? Bicectriz ¿Qué? Exterior ¿Para qué triángulo? Para A, B, C Para A, B, C Muy bien Para A, B, C Es bicectriz exterior Fíjense cómo el ángulo de aquí Este ángulo amarillo No se parte ese Si no se parte Su prolongación Se prolonga Vamos a ver si puedo usar Un receptor rojo Fíjate El ángulo dentro Se prolonga una línea Se continúa Y se parte en dos El ángulo exterior Por eso esta línea Es ángulo exterior Y esta línea Es ángulo interior Pero lo más importante Es esto Tac, tac Tú no puedes hablar De bicectriz interior Ni de bicectriz exterior Si no has señalado De qué triángulo Estás hablando En este caso Solo hay un triángulo Ahí a la vista Bueno, dibujado Como solo hay uno No hay muchas alternativas Para que nosotros digamos Ah, de este triángulo Ah, del otro triángulo Pero hay preguntas Donde van a haber más Entonces Como tengo una bicectriz interior Y una bicectriz exterior ¿Qué sugieren ustedes muchachos? Prolongar Muy bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para aplicar la propiedad De la bicectriz interior Perfecto Acabamos de ver una propiedad Para que se pueda aplicar la propiedad Las bicectrices se tienen que intersectar ¿Esas bicectrices se intersecan? No Entonces nosotros las prolongamos Para que sí se intersecten Y podamos usar la propiedad En la propiedad Nosotros tenemos que este ángulo de aquí ¿Cuánto vale? X Claro, esta es la mitad de él Hemos visto, ¿no? Interior y exterior A la mitad Entonces le ponemos X Y terminamos resolviendo En nuestro triángulito De celestito Sería 90 más 180 Menos 6X Más X Ya Silencio, silencio Sí, es correcto Puede ser eso Pero mejor usamos el ángulo exterior Que es 6 veces X Es igual a 90 Más X ¿De qué está hablando? Bueno, estoy hablando de que En ese triángulo de celeste Hay un ángulo exterior Que es 6X Y hay dos ángulos interiores Uno que es 90 Y el otro que es X ¿De acuerdo? Por esa razón sale esto Y de ahí X sale ¿Cuánto? 8 grados, ¿no? ¿De acuerdo muchachos? ¿De acuerdo? Sí Sí La mayoría de preguntas La mayoría de preguntas Va a ser acerca de esto O sea De angulitos Entre bicicrices Vamos a ver ustedes Cómo resuelven O sea Cómo piensan Para ayudarles a mejorar De su pensamiento Por supuesto Que una de las primeras ideas es Ah Completo las bicicrices Para que se corten Es la idea central Vamos con otra pregunta Vamos con la 3 Por ejemplo Que es bastante similar A aquella pregunta Ups 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 Corto el dibujo Y se lo pongo a ustedes Ahora ya no me van a poder Florear Porque el ejercicio que resolvimos Era un ejercicio Este Un ejercicio No se dice Que estaba ya resuelto Este no está resuelto Entonces Miren que aquí Empieza a aparecer algo Que los va a confundir El hecho de que ya no hay Un solo triángulo Si no hay varios Muchos Y puedes llegar A quedarte confundido Entonces ahí viene La técnica mágica Que es la técnica De discernimiento ¿Qué punto debo usar? ¿Qué triángulo debo estudiar? Bicectriz ¿Altura de qué triángulo? A ver Vayan pensando Mientras termino los vértices Y díganme Eje Voy a ponerle un H Ya Entonces ahí se ve todo el gráfico A ver Claramente esta es una bicectriz ¿No? A E ¿Qué tipo de bicectriz es? ¿Quién me dice? Interior ¿De qué triángulo? ¿De qué triángulo? A A A A B A B A ver Silencio Vamos con uno Uno por uno Por participación A ver Adriana María Flores Flores ¿Estás ahí? Adriana Ángel CM Pues si puedo buscar marca Interior De ABD De ABD Muy bien Bien hecho Esa bicectriz Es una bicectriz Para el triángulo ABD De hecho Si tú te fijas Es una bicectriz De este ángulo ¿No? Que estoy señalando Que es justamente La ABD Pues donde está el triángulo Entonces ¿Es necesario eso, profe? Sí, es necesario Si no Vamos a tener problemas Listo Y DF ¿Quién me dice DF? ¿De quién es bicectriz? De ¿Qué tipo de bicectriz es? ¿Y de qué triángulo? BD Exterior Interior De Interior De A Silencio Arcana ¿Qué es DF? Silencio Arcana Exterior De ABD Dice Cris exterior De ABD ¿Hay otra alternativa para DF? ¿También puede ser otra forma? También puede ser interior De BD A ver Gabriela O no sé quién está hablando Profesor También puede ser interior De EBG EBG BDG Claro También puede ser Bicectriz interior Del triángulo BDG Y ese es el punto Al que quería llegar Una bicectriz Puede ser de los dos tipos de forma Dependiendo del triángulo que analizas ¿Sí? Ya se han dado cuenta ¿No? En este triángulo por ejemplo Esa línea de rojo Es Bicectriz interior Pero Nosotros queremos analizar un mismo triángulo Para poder usar las propiedades Porque las propiedades que hemos visto Se tratan de un mismo triángulo Dos interiores Dos exteriores Y un interior exterior Pero de un mismo triángulo Entonces usaríamos a la BD Para usarlo necesitamos Necesitamos Esto Necesitamos que me digan Ups ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? Tenemos un interior y un exterior ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Prolongamos Muy bien Prolongamos a E Que es uno interior Fíjense como se mezclan los colores Y sale el verde Y prolongamos D ¿Está bien? Una vez que hicimos dichas prolongaciones Eso se da en un punto de corte Y se forma un ángulo ¿Cuánto vale ese ángulo? X X Muy bien ¿Por qué es X? Porque él se ha dado cuenta Interior y exterior ¿Con quién está conectado este ángulo Que se forma por las bicicrices? Como el triángulo es ABD Y el ángulo que no se hizo es 2X Vale la mitad Y lo hemos visto ¿Cuánto vale este ángulo muchachos? El que voy a colocar ahorita de rojo 3X ¿Y el de aquí? ¿Y el de aquí? 3X 3X 2X 2X Entonces nosotros planteamos Que la suma De los ángulos es 180 Entonces 6X Es igual a 180 grados Haciendo que X sea 30 grados Mi pregunta es la siguiente Mi pregunta es la siguiente ¿Qué tipo de triángulo Es el triángulo que voy a señalar Ahorita de verde De verde claro ¿Qué tipo de triángulo es? Ustedes conocen la clasificación Conocen las clasificaciones 90 Rectángulo Perfecto Escaleno Perfecto Muy bien ¿Qué más? Rectángulo Muy bien Muy bien Muy bien Decepcional ¿Qué más? Acotángulo Bueno Ahí cometimos un pequeño error ¿No? Entonces Maxwell dijo Escaleno Claro que es escaleno ¿Por qué razón es escaleno? Porque los tres ángulos 3X 2X Y X Son diferentes Después nos dijeron Rectángulo Claro que es rectángulo Porque si X vale 30 ¿Cuánto vale 3X? 90 90 Y si ustedes ponen ese ángulo ahí 3X vale 90 Se vuelve un triángulo rectángulo Razón por la cual Ya no sería cutángulo Porque Aunque parezcan que sus ángulos son agudos No lo son Uno vale 90 grados Vamos al siguiente ejercicio Vayan mirando esto Estudienlo Vamos a ver ¿Qué opinan del siguiente ejercicio? Bueno El siguiente ejercicio también es sencillo No es Una cosa de loco Digamos Pero seguramente les va a ayudar A pensar un poquito A ver ¿Pueden verlo? Sí Ya Entonces ¿Qué triángulo vamos a estudiar directamente? El triángulo que tengan las bisectrices A la vista ¿Cuál es ese triángulo que tiene la vista? La bisectrices ¿Cuál es ese triángulo? Interior A B C A B C Tiene una bisectriz interior Corre Tiene una bisectriz más ¿De qué tipo? Exterior Exterior Que sale de qué vértice De la C De la C Muy bien Ha venido Frida Mi versión femenina Bueno Interior, exterior Ahí está ¿Cuánto valdría este ángulo? Bicectriz interior Bicectriz exterior ¿Cuánto valdría el ángulo de arriba? En la flechita ¿Por qué su mitad? ¿Ochenta? ¿Ochenta? ¿Ochenta muy bien? Ochenta de gris Ochenta gradés Y luego Si nosotros vemos la propiedad de Chuchito Interior ¿Cuánto vale X más Y más Z? X más Y más Z Es igual a ochenta Muy bien Por la propiedad de Chuchito X más Y más Z Es igual a ochenta grados Y marcamos Son preguntas de su separata Ojo Estas le vienen Ochenta Poc Listo Déjenme revisar Su examen Para ver si me falta enseñarles algo Ustedes tienen que Resolver lo que yo resuelvo Si ustedes resuelven lo que yo resuelvo Van a salir bien Y si ustedes resuelven más ¿Qué va a pasar? Mejor Claro Van a ser mejores Entonces trabajen para ser mejores Pero Como yo sé que la nota Le interesa a sus papás Están muy igualados por la nota También tienen que salir bien En sus exámenes Para eso resuelvan Lo que yo resuelvo Y profe ¿Por qué usted elige Las preguntas que elige Para ser resueltas? Porque esas preguntas Son las más comunes En evaluaciones En concursos Pero cuando yo resuelvo Yo resuelvo todo Porque no me interesa eso Pero a ustedes Si les tiene que interesar ¿Está bien? Entonces Vamos viendo Que les toca a ustedes En su examen Y para que salga bien Sería Para que salgan bien Serían las preguntas A ver Vamos a ver si hay alguna Nueva Diferente Rara Extravagante No 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 Está todo fácil Todo con bisectrices Señores Así que vamos bien Vamos a hacer un par más Y cerramos Vamos a ver Acá hay una Hay una simpática La cinco Vamos a ver ¿Saben por qué En la mayoría Se traza Las bisectrices En la mayoría De preguntas Se prolonga? La razón es sencilla Sucede que Los que crean Las preguntas Normalmente No Consideran Que los alumnos No van a hacer El trazo Porque no están Acostumbrados A trazar Ni siquiera En las academias Te enseñan muy bien A trazar Sino el profesor Hace el trazo Y ya está Y los alumnos Como no lo hacen No se acostumbran A eso Pero Por eso que Las preguntas Son más o menos De ese tipo De ese caliente Entonces Allí vemos ¿Vemos bisectrices? ¿Vemos bisectrices Señores? Sí Sí Rosario Sí Vemos ¿Qué hacemos Con esas bisectrices? Las prolongamos Las prolongamos Para que se intersequen Y podamos usar La propiedad ¿No? Por ejemplo Acabo de prolongar La verde Y ahora voy a prolongar ¿Qué les parece Mis herramientas Muchachos? ¿Están didácticas? Sí Sí ¿Le gusta Cómo se ve? ¿Le gusta Cómo se ve? Sí 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 Si no le gusta Lo jalo Y vamos acá Vamos Tac Está la regla Acá está la otra línea ¿No? Esas bisectrices Las estamos prolongando Porque hemos practicado Ese tema ¿No? De De cruce de bisectrices Entonces el ángulo Que se forma Yo lo voy a poner aquí ¿Cuánto vale ese ángulo? ¿De rojito? Susante Es más tita Más beta Oh, campeón Bueno, sí vale eso Pero ¿Se acuerdan de la propiedad? Dos bisectrices interiores Ojo Dos bisectrices interiores Aquí voy a poner A B Y separar A, B y C Las líneas de amarillo 20 más 66 medios ¿Cuánto cuánto? 20 más 66 medios 90 más 66 medios Claro 90 más 66 sobre 2 Que sería ¿Cuánto? ¿Cuánto? 123 ¿De acuerdo? 123 Ahora nosotros vamos a aplicar otra propiedad Dos interiores Como está aquí Él Con el X Me da el exterior ¿Qué vale cuánto? 4X ¿No? 4X Es igual 123 Que es un interior Más X Que es otro exterior ¿Alguien me puede decir cuánto sale X? 41 grados Muy bien Profe, pero yo no sé Tienes que sacar tu cuadernito Y trabajarlo Y si está mal No está mal muchachos Pero sí podría estar mal Así que tú tienes que verificar Verificar, señor Un mensajito acá Voy a ver Ya, a ver, a ver Profesor, ¿podría subir un poquito? Es que no he copiado No tienes que copiar, campeón Pero lo voy a subir de todas maneras Todavía no tienes que copiar Si quieres Mientras yo hago el silencio Sí pueden ir copiando Nos dan algunas cosas Tengo que revisar aquí Sus evaluaciones Fácil, fácil Fácil, fácil Y ahí hicimos todo Vamos a hacer algunas cositas Acerca de Tracitos auxiliares Que les recomiendo Tracitos auxiliares básicos Porque la siguiente semana Vamos a ver trazos un poquito más complejos ¿Está bien? Vamos a ver trazos un poquito más Distinto Este es un triángulo Que tiene ángulos En proporción de 2 a 1 ¿O está Leonel ahí o no? Está conectado Pero creo que no existe ¿Leonel? ¿O estará desayunando? ¿Leonel? 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 ¿O no está? Bien Entonces Esta es una configuración clásica En problemas Así está Pero por el chat Creo, ¿no? Cuando yo dije No tiene audio No se olviden chicos De entrar al canal Suscribirse Porque a las 9 y media Voy a hacer un video De Hortocentro ahí Y les he dejado un video De Varicentro Para los que quieren adelantar De forma básica Quieren adelantar Entonces Van a poder hacerlo con eso ¿Profes? ¿O lo que está en el chat? ¿Cómo? ¿Lo que está en el chat? Sí, eso que está en el chat Ese es un video Como un canal ¿Y ya podemos entrar ahorita? No, no Que termine la clase Es chistoso Si no Me vas a desatender Ya Vamos a hablar del trazo auxiliar Un trazo auxiliar Es un trazo Una trazada O sea Un gráfico Que yo hago adicional Normalmente se trata De una línea Hay trazos más complejos Que se trazan Círculos Que se trazan cuadrados Pero nosotros ¿Qué vamos a trazar? Contesten ¿Qué vamos a trazar? Una línea Por eso es básico Una línea Una línea Muy bien Que nos va a permitir Formar triángulos Dentro de un triángulo Normalmente Por ejemplo Desde B Voy a hacer un trazo Taca Bueno Vamos a hacerlo exacto Porque de repente Ustedes dicen lo que dan Pues Están liquidando Ahí está un trazo Ese es un trazo Cualquiera Aparentemente Por ahora Pero si yo le pongo aquí Ángulo X Ya se vuelve especial Es un trazo Es un trazo que forma El ángulo X ¿Alguien ve un triángulo isósceles? Sí ¿Cuál? Sí ¿Cuál? ¿Qué triángulo Es un triángulo isósceles? ABD 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 ¿Cómo que ABD? No A la vista No es ABD ABD ¿Cuál? BDC Correcto BDC ¿Cómo se llama El trazo auxiliar? BDC BD Es el trazo auxiliar BD Es el trazo auxiliar Y el triángulo Primero Donde se ha formado Un triángulo isósceles Es en BDC ¿Por qué razón es BDC? Porque tiene X Y X ¿Verdad? Sí Entonces Si yo le hago un simbolito Como este Que se llama bolita Este también sería bo Lita Pero como ustedes son más rápidos Me pueden decir ¿Cuánto vale este ángulo? 2X 2X Porque es un ángulo exterior El ser exterior Es la suma De dos interiores De este X Y del otro de aquí Y ahora se formó El otro triángulo isósceles ¿No? El que está a la izquierda El ABD Del que nos Nos estaba hablando La señorita Jovencito No recuerdo ¿Sí? Entonces El trazo auxiliar Te permite formar Dos triángulos isósceles Entonces Vamos a colocarlo aquí Se generan Dos triángulos isósceles ¿Cuáles son esos dos triángulos isósceles? El ABD Y el BDC Junto Para eso Para eso se hace el trazo Pero nosotros Para recordarlo Le vamos a poner un nombre A ese trazo ¿Cómo le quieren llamar Al BD? ¿Con qué Con un apodo Le tenemos que llamar a BD? ¿Qué nombre le podemos poner Al trazo auxiliar BD? ¿Quién me dice? C No Tiene que ser un nombre creativo Hecho por ustedes Yo voy a poner el primer nombre Y ustedes le ponen Bueno Yo voy a estar poniendo Los nombres creativos De ustedes No sé si se les ocurrirá algo El nombre Le vamos a llamar A ese trazo Le vamos a llamar El trazo dos por uno Trazo dos por uno ¿Ven? Es como si estuvieras en el mercado Pagas dos y llevas uno Cuando ustedes vean un triángulo Con un ángulo El doble del otro Dicen Profe Hacemos un dos por uno ¿Está bien? ¿Está bien? Sí Sí A ver Vamos a ver Si han entendido Vamos a ver Si han entendido Vamos a ver Si han entendido Vamos a hacer aquí Imagínense Tengo este triángulo Me dicen Este ángulo vale 40 Este ángulo de aquí Vale 120 Y arriba Y me dicen ¿Qué trazo auxiliar Podemos hacer aquí? Voy a poner los nombres De los vértices Mientras ustedes van pensando ¿Podemos hacer trazo auxiliar o no? Sí ¿Cuánto vale este ángulo, chicos? Veinte 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 Entonces ¿Se presta la figura Para hacer un dos por uno? ¿Se presta? ¿Podemos hacer un dos por uno, señores? Sí Sí podemos ¿Desde dónde hacemos el dos por uno? Sí ¿Desde qué vértices hacemos el dos por uno? Desde el B Del B Muy bien Del B sacamos un dos por uno Debo el B Acá hacemos veinte grados Veinte y al otro Y al otro lado es Ah, cuarenta ¿No? Ah Y pulso Veinte grados aquí Y por acá cuarenta grados Entonces Se forman los disósceles ¿No? Fíjense que hemos dicho Un dos por uno Desde B Porque se traza Desde el vértice B Y se formó ¿Está bien? Y ahora para cerrar Vamos a ver otro tracito Tracito número dos El tracito número dos Tiene que ver Con un ángulo de sesenta grados Y el trazo Se va a llamar Ahorita vamos a ver Cómo se va a llamar Creo que yo le he puesto Un nombre bastante adecuado A ese trazo Ahí están dos líneas Que tienen igual longitud Miren Le vamos a Vamos a suponer que tú Encuentras en una figura Dos líneas de igual longitud Bolita, bolita ¿Está bien? Y me dicen ¿El ángulo entre dos bolitas? Sí Es sesenta grados ¿Cuál es el trazo recomendado? Sesenta ¿Cuál es el trazo recomendado? Nos están dando eso de datos Sesenta No, sesenta vale Sesenta es datos El trazo recomendado Es unir estos dos puntos Porque de esa manera Se va a formar ¿Qué tipo de triángulo? Convertir a triángulo equilátero Claro Se va a transformar O sea No es que se va a transformar Sino es que está apareciendo Un triángulo ¿De qué tipo? Equilátero 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 Muy bien Este trazo Este trazo O sea Te das cuenta Del sesenta Y los dos iguales Le llamé El equilátero Fantasma Porque Muy poca gente Lo ve ¿Está bien? Como un fantasma Está ahí Deambulando Nadie lo ve Hasta que se dan cuenta Ah, oye Allí hay un equilátero Era el equilátero Fantasma ¿De acuerdo muchachos? ¿Quieren ver una aplicación De esto? Sí Vamos a ver una aplicación Muy rápida Que no está completa Pero vamos a verlo Miren Yo lo voy a dejar Inconcluso El problema Vamos a ver Lo voy a dejar Inconcluso ¿Ahí ven esa figura? Sí Sí, ¿no? Ya este ángulo Vale cincuenta Este ángulo Vale veinticinco Solamente quiero Que vean las cosas Este de aquí Vale treinta y cinco Y este de aquí Vale X Y me dicen además Que estos dos lados Son iguales Cada uno vale dos rayitas ¿Está bien? Voy a ir poniéndole nombre Mientras ustedes van pensando ¿Qué hacer? Desgraciadamente Hombres humanos Y hermanos Muchísimo que hacer Están pensando que hacer Y me van a ir diciendo Conforme avancemos Ya está, ya terminé ¿Qué hacemos señores? ¿Qué hacemos? ¿A quién se le ocurre un trazo? ¿A la C? No Estamos practicando Les he dicho Busquen ángulos Que tengan una proporción ¿Encontraron algo? ¿La B? La B A ver explícale ¿Alguien me puede decir ¿En qué triángulo Hay una relación De dos a uno En ángulos? En ABD ¿Y cuando hay esa relación ¿Qué trazo hacemos? Interior Hacemos el dos por uno Así le hemos llamado Hacemos un dos por uno Ahí está la línea de verde Que es nuestro trazo ¿Qué ángulo formo aquí? Veinticinco 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 Muy bien Veinticinco Veinticinco grados El ángulo de aquí abajo Pasaría a ser Cincuenta grados ¿Correcto? Sí Digamos que este punto Vale La parte difícil ¿Alguien ve El equilátero fantasma? Antes de eso Vamos a colocar Esto igual a esto Y esto igual a esto Disculpen el ruido Sí ¿Quién ve El equilátero fantasma? Yo ¿Cuál es? BCE BCE Es difícil de ver Por si acaso El equilátero fantasma Está ahí Hay dos iguales Y el ángulo en el medio Al ser veinticinco Más treinticinco Es Se 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 Entonces Ahí lo vamos a dejar Porque cuando yo uno Él con él Eso se vuelve El equilátero fantasma ¿No? Cuando tú haces El equilátero fantasma La obligación es colocar Que su línea Que su ladito Aparte de los Sesenta Es que su lado es igual Ese lado igual Te resuelve muchos problemas Y de repente Con esto Ustedes pueden acabar El ejercicio Yo le voy a dejar Ese ejercicio ahí Ahí lo voy a dejar Le voy a dejar Una pequeña tarea ¿Cuál es la tarea? En su separata Van a resolver La pregunta nueve De las domiciliarias ¿De acuerdo? Vamos a anotarlo Vamos a anotarlo Para que no se pierdan ¿Qué? Y eso subimos De tarea Para subir Sí Ups Se borró esto Sí, Ché Era una pregunta Don, profe ¿Cuál era la tarea? Tarea La voy a escribir acá Tarea Estos apuntes Estos apuntes van a estar Subidos en diez minutos En la plataforma El video va a demorar Un poquito más Pero estos apuntes Sí van a estar ¿En el clasón? Sí Resolver el problema Siempre lo subo El problema nueve De Su separata Déjame ver si hay más De un problema nueve Hay un problema nueve Diez Y en las Sí, es correcto Solo hay un problema nueve ¿De acuerdo? Sí El nueve y el dos De las domiciliarias Resolver los problemas Nueve y dos De la práctica domiciliaria De su separata Listo Esta es la tarea La vamos a encerrar Para que ustedes No se vayan a equivocar La vamos a encerrar Ahí está Taca Listo Y le ponemos su carita feliz Tac 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 Listo Vamos a dejar de grabar entonces Vamos a pasar lista Y hemos terminado Disculpen la tardanza